No, bien, sí, como tú bien lo comentas, es una semana donde amaneces, amaneces en el último en la porcentual, donde tienes que doblar después para salir de la situación en la que te encuentras, te digo ahorita el día de mañana tenemos una copa, el grupo que la va a jugar está entrando de la mejor forma, va a tratar de demostrarse porque pues igual en la liga quieren jugar, digo lo primordial es ahorita el del martes y bueno después pensar en el partido del sábado. Bien, te digo, la verdad con muchas ganas y deseos de poder jugar, comentaba hace un momento que bueno ya podía hacer un poquito de trabajo físico y yo espero que conforme vaya pasando la semana me vaya incorporando más a los trabajos, ya podía hacer un poquito de fútbol y te digo con muchas ilusiones y deseos de que el profe me pueda tomar en cuenta para poder ya jugar el sábado. ¡Gracias!